Buenos días, mi nombre es Julieta Madroñera y tengo 8 años de edad, estudié en el núcleo Maracaibo Centro y mi profesora es Natalia Martínez. Voy a tocar mi cariño en re mayor con su arpegue en la lección 2 y 3 de Sisuji 1. Número 2 Número 2 Número 2 Gracias Número 2 Número 2 Número 2 Número 2